De Simón Díaz, Coro Gentil Un tatuaje de descanso y pedir una voz adelante al momento en que te conocí Y aunque lejos no puedo olvidarte, te llevo en el alma y me encuentro feliz Y aunque lejos no puedo olvidarte, te llevo en el alma y me encuentro feliz Cielo azul corriendo, tu calidad noche, tu sol, yo brillar Me llevo en mi ser, tu azul joven bien, por siempre mi vida no estará Cielo azul corriendo, tu calidad noche, tu monstruo brillar Te has grabado por siempre en mi pecho, en cada el alma te separará Te has grabado por siempre en mi pecho, en cada el alma te separará Te has grabado por siempre en mi pecho, en cada el alma te separará Te has grabado por siempre en mi pecho, en cada el alma te separará Tu cielo azul corriendo, tu calidad noche, tu sol, yo brillar Cállate en mi ser, por ser todo vergués, por siempre en mi vida tú entrarás. Tu cielo azul corriendo, tu peligro noche en tu voz, mi soledad. Te ha grabado por siempre en mi pecho, que nunca mi alma te separará. Ven, tu señal a tu mano, tu voz, mi soledad. Te ha grabado por siempre en mi pecho, que nunca mi alma te separará. Ven, tu señal a tu mano, tu voz, mi soledad. Te ha grabado por siempre en mi pecho, que nunca mi alma te separará. Te ha grabado por siempre en mi pecho. Gracias. Gracias. Gracias.